No podría haber rimada más cuadrada en este conjunto de detalles que hacen que respirar la fuerza, paciencia y lanzar mensaje, completar un sentido de círculo espiral con el formato infinito de trabajar lo que sea necesario para equilibrarnos, para la belleza, para volar. Love Evolution a la calle y al cielo y sin tregua, como dice la contraportada, gracias, porque solo con la vida rima me atrevería a comerme las vergüenzas, a tragar saliva, a compartir papel. Llegaron a Madrid en solsticio de verano, exactamente seis meses después de la era de acuario, en plena superluna. Tiembla la polaridad y cáncer y Júpiter se aunan. Me pronuncio hoy aquí al otro lado del mundo para sentir en un segundo que la evolución del amor se celebra con colores, que tenemos muchas más razones que contras para encontrarnos y que no pasan más que maravillas cuando nos emocionamos demasiado y nunca es suficiente porque tenemos mucha suerte. Y todo está sucediendo. Aleluya, namasté. Estos ejemplares son un ejemplo de necesidades vitales, imparables de imprimir. No he venido aquí a hablar de mi libro porque no es mío, es nuestro. Y defender esto me ha supuesto el esfuerzo más humano que cuando aquella vez que grabé Gracias por Darme 2011. Enlace respuesta de este vídeo porque este, como tantos otros, no aparece en el libro. Y no hay bio, ni índice, ni prólogo, ni siquiera dedicatoria. Pero porque como todo, se hace por y para todos basándonos en nuestra historia. Y a quién cojones le importa. Tenemos internet y una brújula interna que nos guía en busca de la alegría. Y que rían fuerte todos los niños. Lo que sí tiene este libro son páginas imaginadas de hadas que lo intentan. Y dibujos explicativos del cerebelo, los sentidos, el estudio, los escalofríos y la experimentación. Cuerres con canciones y vídeos y poesía. Esa zorra de malasaña que apareció para salvarnos la vida. Y al contrario que mis amantes, yo no escribo sobre ellos. Un beso escándar. Te quiero. Decidimos no suicidarnos y aquí estamos. Por ellos. For them. Because of friends. El humano seguirá luchando. Y cuando digo amigos, I mean family. Love Evolution. Lo escribes tú cada vez que abrazas y descansas. Tras otro día de dudas y engaños. Pero hemos decidido cuidarnos. Sabernos, armarnos, masajearnos, jugar y bailar. Y prestar atención a Wikileaks en lugar de al telediario y al calendario. A la memoria. Porque todos somos lo mismo. Una energía que se mueve o se destruye. Por eso he aquí mi propuesta. Haz tu love evolution. Si quieres partir del libro, es un honor muy bienvenido. Si quieres seguir alguna de las ideas, comentar experiencia y alimentar, interactuar, contar lo que ya llegó a los oídos con la primera edición del libro, Pirata. Como nos gustan los piratas. Y puedes cantar y bailar y grabarlo y compartirlo. Y esto de dar magia para la vida práctica. Podría curar heridas, alinear los chakras. Me cago en la puta que se acabe el dolor y que nunca nos falten los versos. Para esto, lo peor que sé hacer es un directo. Confirmo espacio-tiempo, Madrid, Toronto, mundo, quien coño quiera, compartir pasión con una rubia cualquiera. En europeo, en todas las lenguas que intento hablar, incluyendo la alma, la música y los colores. Comunicación universal a las veces que sean necesarias. Mucho amor. Muchas gracias.